Viene dejando por el sector zurdo, apareciendo a Argentina, dejando a Otavendi, Otavendi, que viene la pelota para que lleve ahora el cuti Romero. Romero lo tiene, otra vez hacia la derecha el jugador Molina, prefiere de no seré para Messi, Messi para Rodrigo Depol, Depol el número 7 en la espalda. Va dejando otra vez para Romero, Romero que viene apareciendo la pelota sobre la venta del campo, donde aparece Enzo Fernández, el que se acerca es Enzo. Ni también Rodrigo Depol pasa para Molina, Molina para Di María, Di María viene para Molina, viene el centro, pelota sobre el área, va el remate. Gol, 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 argentino, McAllister, en la primera jugada sobre el sector derecho, un buen desborde argentino. El centro atrás, tanto se dice que es el de la muerte, no fue un buen remate de McAllister, pero fue esquinado, no llegó Céss ni el arquero, la gran figura. Argentina pasa a ganar un gol contra cero y hasta el momento, y hasta el momento evita Francia el domingo. Si será importante el gol, no solo por darle el triunfo, sino por el momento en el que aparece, por la pegada, que sí, es precisa, no tan fuerte, justita. Yo creo que hasta no le entra bien, le entra medio torcido la pelota y no consigue pegarle de lleno. Y entonces se va abriendo, se va abriendo el efecto que consigue darle una rosca tan grande a la pelota que Céss ni por más que intenta estirarse, no llega. Después pega en el caño y entra, arranca el segundo tiempo, Argentina no podía dañar a Céss ni, mirá la forma en la que lo daña. Y de arranque el albiceleste, respira y respira, fuerte porque este tanque de oxígeno y este gol frente a una Polonia que nunca pensó en atacar, bueno, vale muchísimo, vale montón. Es el primero de McAllister en el Mundial. Vamos, que vamos, el fútbol país. Otra vez es para Alex en McAllister, va a enganchar Enzo, este le pega a Enzo, pelota hacia adentro, es gol de Messi, golazo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Julián, Julián, Julián Álvarez, un verdadero golazo argentino que define al ángulo inatajable de Céss ni, llegó el segundo, eh. ¡Qué jugada, eh! ¡Qué jugada entre todos, la tocaron absolutamente todos, 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 todos! Argentina consiguió el segundo, es más primero que nunca, lo espera Australia. Tocar la pelota para abrir, para separar las líneas, darle una pelota filtrada al nueve que se mueve, que controla con la izquierda y acomoda el cuerpo para sacar un bombazo de derecha. No lo discutan, eh, este es el mejor nueve que puede poner Argentina en la ofensiva. Julián Álvarez hace todo bien, eh, control de la izquierda, acomoda un poquito la pelota, mira la distancia y a cobrar. Sí, sí, primero Argentina, se sacó a Francia de arriba y a Polonia ahora le da un beso en la frente y lo deja fuera de la copa. Es el primero de Álvarez en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.